Muy buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a ver esta video de reacción sobre un video que se llama Embargo a señora Nessia Vale de nuestro amigo Fadet que le encanta estar pidiendo. Pues esto es sketch, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué reacciona. Pues bien señora Yolanda, con esto el crédito quedaría a 24 meses. Perfecto. Recuerde que es muy importante que haga sus pagos en tiempo y forma para evitar intereses, intereses moratorios y cualquier otro tipo de inconveniente o incluso problemas ya más escalados como un embargo. Ay, ni se preocupe por eso. En mi familia somos bien pagadores. Señora Yolanda, abra la puerta, por favor. Venimos a realizar el embargo correspondiente para saldar la deuda con la empresa. Ya les dije que no es aquí. Señora, ya sabemos que es aquí. Por favor, no lo haga difícil. No es aquí, no soy a quien buscan. Señora, esta es la dirección que está en todos sus contratos. Ya sabemos que este es el lugar. Señora, es la dirección a la que hemos enviado todas las notificaciones de adeudo. Es más, yo traje cuatro personalmente. Sí, señora. Además, aquí hay un letrero que dice, se aplican inyecciones. Pregunte por la señora Yolanda. ¿Quieren una inyección? No. ¿Entonces no anden preguntando? Señora Yolanda, ya se delató. Por favor, abre la puerta. Ok, sí soy Yolanda, pero seguramente es otra Yolanda la que están buscando. Es un nombre muy común en la zona. A ver, buscamos a Yolanda Pérez Estrada, que es usted. No tienen pruebas. ¿Y qué hay de esa pinche cartulina que está en la puerta que dice, aquí vive la familia Pérez Estrada, orgullo americanista? En la madre, vieja. El letrero. Te dije que no colgaras ese pinche letrero. Perdón, vieja. Igual, esa no prueba nada. Señora Yolanda, la vecina de enfrente ya nos dijo que sí es usted y que sí es aquí. ¡Pinche vieja chismosa! Señora, por favor, ya no haga esto más difícil y abra la puerta. ¿Qué vamos a hacer, jefa? No se preocupen. Para que entren, se necesita una orden y no creo que traigan una. ¿Tienen una orden? Sí. ¿Tienen una orden? Seguro es falsa. No es falsa, está sellada y firmada por el juez. A ver. ¡Ya no tienen orden! ¡Línea! Señora, esa es solo una copia. La original la tengo aquí conmigo. No haga que los policías entren a la fuerza. ¿Cómo que policías? No pueden hacer eso. Eso es ilegal. Yo sé de leyes. Tengo un sobrino que es abogado y él nos va a asesorar y los vamos a contrademandar. Señora, su sobrino está en nuestro equipo legal. Él mismo nos está ayudando a llevar el caso. Sí, tía. Ya pague, por favor. Maldito traidor. Ah, Chile, ya estuvo de andar amedrentando mi familia, ¿eh? ¿Cuántos son? Ah, Chile, jefa. Ahorita voy a salir a rifarme un tiro. Son dos abogados. Tu primo y dos policías. Ah, Chile, me la pelan todos, ¿eh? ¡Cámara, culero! Ya les dijo a mi jefa que no es aquí, ¿no? Lleguenle a la verga. ¿Tú qué, pendejito? ¿A poco sí la vas a armar, güey? ¿Usted le va a saltar? ¿Usted le va a saltar, pinche viejo pendejo? ¿Qué pasó, jefe? ¿A poco sí le va a armar? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Llágueme! ¡Ah! Me hicieron súper guisados. ¡Llágueme, puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Llágueme! ¡Llágueme! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Desgraciados, mataron a mi hijo. Señora, señora, solo lo subieron a la patrulla Echaron gas pimienta, en cuanto se le baje, lo bajamos Por favor, ya abrenos la puerta ¿Se dieron cuenta? Ejecutaron a nuestro hijo en la patrulla ¿A mi hermanito? Sí, ahora seguimos nosotros Gorda, ya hay que dejar que entren No creo que haya llegado a tanto y tampoco creo que pase a mayores si abrimos ¿Estás loco? Eres un pendejo, te fallan las neuronas, imbécil Gorda Si entran, nos van a quitar la televisión en alta definición de 132 pulgadas El teatro en casa con todas las 12 bocinas La freidora de aire El refrigerador de cuatro puertas con pantalla Que hace hielos con forma de estrellas Y hasta se van a llevar a Alexa ¿Eso quiere? ¿Tener que apagar la perra luz de la casa con tus chingadas manos en lugar de pedírselo a Alexa? Señora, no mames, ni yo que hice maestría, tengo tantas cosas ¡Ya abra la puerta! ¡Ni madre, pendejo! Gorda, si escondemos todas las cosas y después abrimos Son demasiadas cosas Mejor destruyelas y yo los distraigo Pero... ¡Hazlo! Está bien, señores Ustedes ganan Les voy a abrir Solo denme un momentito Estoy buscando la llave aquí en mi bolso Es que... Pues nomás no la encuentro Señora, por favor, desde hace rato estamos escuchando toda su sarta de pendejadas Hace rato que salió, su hijo no ocupó ninguna llave Y usted lleva rato entrando y saliendo ¡Me pedí en un momento, dije! ¿Cómo vas? ¿Ya destruiste todo? No, son muchas cosas Ay, me suponía eso Ya no tardan en entrar y como puedes ver, son peligrosos y están armados Nos vamos a tener que defender Señora, aquí se lleva todo conforme a la ley ¿Escucharon? Todos los policías tienen armas de alto poder Y un helicóptero Apache que dispara una ráfaga de 800 balas expansivas Capaces de aravesar concreto y pulverizar toda su parte Tenemos que defendernos Viejo, ¿tienes todavía tu pistola? Sí, gorda, pero... Juré nunca más utilizarla ¿Sabes qué? Ya estuve 10 años en la sombra y no quisiera regresar ¿Qué razón tenía mi padre cuando me dijo que me casé con un poco hombre? ¿Qué razón tenía la gente cuando me decía ¿Por qué vas a visitar a Cereza y se pocos piches huevos? ¡Gorda! ¡Cállate y dame tu pistola! Señora, ya abra, le juro que no es mucho Sí, gorda, mejor abre No es mucho No mucho, se va a llegar todo ¡Gorda! ¿Qué te pasa? ¡Estoy tan graso! Mejor yo que ellos, mi amor No voy a permitir que ellos lo hagan Llamen refuerzos, esto se está poniendo peligroso ¡Chingo a tu madre, familia! ¡Van a entrar con refuerzos! ¿Todos tienen la cápsula de cianuro que les di por si esta situación llegaba a pasar? Mami, pero tengo miedo Tranquilo, hijo Si lo hacen, vamos a conocer a Rosito A la de tres te comes la tuya y yo le doy la suya a tu papá ¡Una, dos, tres! Señora, señora, por favor, deténgase Le podemos dar una prórroga para que pague en una semana ¡Pero no le haga daño a nadie! Ya ve, licenciado ¿Cómo hablando se entiende la gente? Muchas gracias ¡Mire! De verdad, muchas gracias Mire, 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 aquí tiene un amparo para que pase a pagar el miércoles Ay, muchas gracias, licenciada ¡Qué amable! De verdad, el miércoles voy puntualmente a pagar Es más, a primera hora Se lo juro por la vida de mi padre ¡Ay, puta loca! Muchas gracias Hasta luego Buenas tardes ¿Ya escucharon, familia? Tenemos una semana para empajar y desaparecernos a la chingada ¡Nadie nos va a agarrar vivo! ¿Qué pasó, mano? ¿Te gustó el video? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto Si fue así, recuerda suscribirte a Que Parió y darle like Recuerda que todas las redes sociales de los que salimos en el video están aquí abajo Así que anda, ve a darle like y a suscribirte Aquí te espero ¡Eso! ¡Muy bien! También recuerda que está la página de Que Parió.com En donde puedes encontrar mucha mercancía Las mañas del poder Playeras y muchas otras cosas Así que, Rod tenía la gargantita mala Entonces, aquí estoy yo Y nos vemos la próxima semana en otro video ¡Adiós! Ya, ya acabó Dice Compra algo en su tienda jaja ¡Ja, ja, ja! Están idiotas los tipos ¡Pero mamás! Bueno chicos, muchísimas gracias por haber visto el video Y nos vemos en la próxima Video que nos traigan al canal Nuestros seguidores ¡Venga! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!